Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 181, señor Brijandes. Así es. Y tenemos Casa Llena. Así es, realmente Casa Llena. Cuatro hombres en base. Bueno, son tres y el bateador, ¿no? Entonces, el que pega el honro. Referencias de béisbol. Así es. Que yo sé que los fans de esta película no siguen los deportes, entonces... Nos haremos cuenta en el episodio pasado porque yo empecé a hablar de fútbol y dije, ahora tú estás hablando de béisbol, vamos a ver qué show. Pero, señor Brijandes, en esta ocasión, este episodio, vamos a hablar del estreno de la... Pues, uno de los estrenos fuertes de la semana que es... Bueno, aquí en México es Han Solo, una historia de Star Wars. En Estados Unidos es Solo, Star Wars Story. Y para ello, señor Brijandes, que ya lo explicó un poquito en el episodio pasado, que tratamos de... Sí, tuvimos malas experiencias con nuestro episodio de Infinity War, entonces estamos queriendo, este, como enmendar esos errores, ¿no? Y por esa razón, están con nosotros, de mi lado izquierdo, está el señor... Aunque la gente no los está viendo, pero... Ajá. No, pero imagínenselo. Es que estoy viendo la cámara de Alejandro Sevilla... Y piensas que es nuestro... Yo, y yo estoy esforzándome por medio... Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. A mi lado está el señor Alejandro Sevilla, que es la primera vez que viene al podcast. El señor Alejandro Sevilla es crítico de cine en Popcorn, y también es Disney Geek, tiene una página que se llama ¿Qué Pluto Día? ¿Cómo estás, señor Alejandro Sevilla? Pues, muy bien, contento, muchas gracias por la invitación. Es este... Me estoy estrenando aquí. Es la primera vez que tenemos con nosotros, nos da gusto que nos acompañe. Y ojalá no sea, obviamente, la última. No, 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 ustedes sigan invitando, ¿eh? Y yo aquí vengo a darles lata, vamos a hablar. Que dicen que soy medio fan de la Guerra de las Galaxias. Pues Disney Geek, ¿no? También, ¿no? Aparte, llegué a tener un podcast de Star Wars, fíjate, hace mucho tiempo. Cuando no había películas, no había de qué hablar, pero ahora... No, no, ¿sabes cuándo? Ya tendrías un montón de temas. Cuando Celebration 4, cuando Celebration 4, ¿y qué fue eso? 2007, ¿no? Y sí, por ahí unos dos años estuvo funcionando bastante bien. Conocí un chorro de gente del interior de la República, de grupos de costuming, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, es cierto es que... Era parte de la 501, yo también. En esas fechas todavía era como un club de... No nicho, pero era más cerrado. Ahorita creo que ya se abrió. No, no, ahorita el tren del... Del hype ya. Del meme. Sí, también. No puedes decir también. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues sí es conocedor. Y frente a mí, aunque no me estén viendo, está ya, este... Pues es un invitado. No, no, más que invitado. También es colaborador de la página de esquina delcine.com. El cineasta y crítico, el señor José Ángel Paredes. ¿Cómo está, señor Paredes? Muy bonito, muy bonito. Y la razón por la que está aquí es porque el señor Paredes ha tenido reacciones... Es un fan. Es hater, yo diría. Ajá, es fan de Star Wars. No. Pero en esta nueva faceta que ya platicaremos ahorita, con eso yo creo que vamos a empezar, platicaremos esta nueva faceta en la que Star Wars ha sido adquirida por Disney, pues el señor Paredes se ha visto un poco, pues en qué trae, entre qué le gusta, qué no. ¿Cómo se siente, señor Paredes? As-salamu alaykum. No hay que ver bien. No, pues gracias por la invitación y ahorita entramos a los golpes. No más quiero mencionar que en este programa es muy probable que haya spoilers de solo y de muchas de las películas previas de Star Wars. Bueno, de esta nueva... Bueno, de todas más bien, ¿no? De esta nueva faceta. Pero vamos a spoiler también Return of the Jedi. Los Ewoks ganan, ¿no? Al final. ¡No! Yo estaba preguntándoles precisamente a Cuauhtémoc qué tanto me detengo o no. No. ¿Spoilers? Sí, spoilers. Este es el aviso de spoilers. Sí, este es el aviso de spoilers. Usualmente lo hacemos y es necesario para siempre yo que desmenuzar las películas con carnita, ¿no? No, sí, y avisar. Digo, si ya vieron la película, pues déjenle de corrido. Si no lo han visto, que tengan ahí el podcast. No, este programa lo más probable es que se estrene el fin de semana cuando se haya estrenado ya la película. Entonces, pues los fans, fans la van a ver la película el jueves en la noche y los más o menos fans el viernes. El viernes, sí. Y los que trabajan esta semana la van a ver el sábado. Entonces, para este programa ya la gente que ya la vio, más bien, la gente ya tuvo chance de verla para cuando escuchen este programa. Y los que no, pues les vamos a spoilear, pero bueno. Y la preventa va súper bien, ¿no? Dicen que ahí la están casi casi a la par de Black Panther. Entonces, sí va a haber mucha gente que la va a ver a medianoche. ¿Ah, sí? Ahí va. Yo sí quiero aprovechar ahorita que tenemos casi un panel, ¿no? Que rara vez tenemos tantas personas aquí para debatir un tema. Antes de entrar directo a Solo, yo creo que sería interesante mejor hablar, como es esto hace rato, del fenómeno que ha venido pasando con Star Wars. Por muchos años nos acostumbraron a estas películas de la saga. Salieron tres en los 70s y 80s. Otras tres en los 90s, 2000s. Y creíamos que iba a ser la única Star Wars que íbamos a ver. Y de pronto, después de que Disney compra Star Wars, no solo se iban a hacer las películas de saga. También se empiezan a hacer spin-offs, series de televisión. Hay animaciones que ya se habían hecho de poquitas, pero se están haciendo animaciones. Amplían parques temáticos. Aparte de los cómics, parques temáticos. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de entrada de ese Star Wars que ya se expandió bastante, ¿no? ¿Sabes qué está bien, Loco? Yo, por este mismo gusto, estoy en algunos grupos de fans en Facebook. Ya se los había platicado a ustedes, pero lo comparto aquí. Y una de las cosas que comentan mucho y que se comenta mucho en esos grupos, yo lo veo, así es el común denominador, es que le quiten a Disney, que Disney me arruinó a Star Wars, me regreso a George Lucas. Y de repente alguno que otro, que ha de pensar igual que yo, les hace los posts recordándoles, es, híjole, en el 99 todo mundo odiaba a George Lucas, ¿no? Y querían que le quitaran la saga por lo que había hecho, ¿no? Con Phantom Menace, en Attack of the Clones. Entonces, la gente le gusta quejarse y echarle la culpa a Mickey Mouse. Nunca están a gusto, ¿no? Pero yo creo que, en general, a mí no me ha molestado y no creo que impacte, o sea, no es tan petty, no es tan así de que, ok, Bob Iger, que es el mero mero no de la compañía Disney, no es como que él les dicta, no es como que le dicta a Marvel qué hacer, no es como que le dicta a Lucasfilm qué hacer. Lo más inteligente es dejar que si compras un negocio que ha estado funcionando bien por treinta y tantos años, lo dejas seguir funcionando, maestro, no metes las manos en eso, ¿no? O sea, a lo mejor haces algunos cambios en estructura y hay algo curioso que es a quien tiene Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm, a quien tiene como dirigiendo toda la parte de historia y básicamente son puras mujeres y eso ha sido un artículo que también ha sido de mucho hate en muchos de estos grupos porque muchas mujeres, pues por eso las feminazis, te lo juro, ¿eh? Y que por eso entonces has estado viendo a puros personajes femeninos en el protagónico, ¿no? A excepción de solo, ¿no? Pero bueno, le inventas a Kira, que ahorita hablamos de eso, ¿no? Hay buenos personajes femeninos. Pero, no, no, L3, bueno, L3, perdón, L3, L3, perdón, no, pero bueno, ahorita hablamos de eso. No, y que su personaje ya dentro del canon trascendió más de lo que, claro, de lo que es un simple robot, ¿no? Porque ya ahora está instalada en la computadora del... Sí, eso está buenísimo. De la nave, ¿no? Que hoy estamos en spoiler, entonces realmente eso está como... Pero en el caso de tú como fan, ¿cómo has sentido ese cambio desde el punto de vista a partir de que surge esa adquisición de Disney y todo esto que ha salido así? Y que prácticamente prometieron una película de Star Wars al año. O dos, ¿no? Si era posible. Si era posible, dos. Oye, que escucha dos, ¿no? Pues mira, o sea, solo estamos aquí en mayo y salió, no, salió tan solo en cinco meses de... Y ahora ya salió la nueva de Star Wars, entonces como que el paso va acelerado, ¿no? Pero es increíble cómo las precuelas que están haciendo, que al final de cuentas es lo que tanto Rogue One como solo son, en cierta forma, las están manejando mejor y están expandiendo el universo de una manera pues que uno nunca se hubiera imaginado. O sea, o sea, las historias de Star Wars originales estaban muy simples, ¿no? O sea, era la rebelión contra los Imperium, están partiendo la madre y ya. Nada de que... nada de nada de... Pero, ¿qué no? Las nuevas sagas están haciendo también lo mismo, ¿no? No, las nuevas sagas están haciendo... Mira, el objetivo principal de las nuevas sagas... Es hacer dinero, pero después de eso... No, no, no. Creo que lo dijeron muy claro en la segunda película, güey. Dejar el pasado morir. Kill the past. Sí, quieren matar, quieren... Mira, aquí está Luke. Ok, chinga tu madre. Mira, aquí está Han Solo. Chinga tu madre. Mira, Leia... Bueno, se murió. Pero bueno, entonces, eso es lo que hacen, pero aquí tenemos a Rey por años y años y años que se aproxima. Ese es el plan de las... Sí. De las nuevas películas. Entonces tú has disfrutado más los spin-offs que la continuación de la película. Mucho más. Los spin-offs se ve que le meten un poco más de... Pero bueno, pues donde yo quizá vaya a debatir contigo después, yo siento que las dos... Allá afuera. No, no, los spin-offs están expandiendo todo hacia atrás y las de la saga están expandiendo todo hacia adelante. Sí. Pero las dos siento que están expandiendo historias que no existían antes. No sé por qué unas... Bueno, yo lo digo como fan de todas las... Tanto las de saga como las de spin-offs. Siento que me gusta esa idea de expandir un universo. El problema con eso que yo veo en... Y yo no... Yo pienso como tú. Pero el problema con la gente que está tirando mucho hate es que eso que están expandiendo al futuro ya existía. Y les encantaba. El universo expandido que era este canon que ya desapareció. Sí, buenísimo. Y ahora es legend, ¿no? Heir to the Empire. Y toda esta trilogía de Thrawn, ¿no? Pero mira... Todo esto y Mara Jade, ¿no? Y todo el mundo está ofendido, ¿no? Sí. Porque ya no existe y es lo que quisieran ver. O sea, saben que el futuro era mejor de lo que nos entregaron, ¿sabes? Es que mira, pienso que está repitiéndose. O sea, con los episodios nuevos. Porque también están muy simples estas historias. O sea, es... No más de la nada explicaron en la de Frost Awakens. De las cenizas del imperio surgió la nueva orden. Y ya. No te dieron detalles, güey. ¿Qué te dice que el pinche 20 años van a regresar a cómo surgió? Van a ser un spin-off tipo como los de ahorita. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, es que hay mucho que leer ahí alrededor de eso, ¿eh? Y es algo que conecta. Tú sí consideras que tienen que conectar todo lo que hay alrededor, como las animaciones y los libros. Todo conecta. Todo conecta, ¿eh? Todo conecta. Al momento... Y es el nuevo canon, pues, ¿no? Sí, ajá. Y antes de que sale una película, te avientan una serie de libros y cómics que te van a conectar, ¿no? Como para episodio 8. Incluso se dice que en las novelizaciones de las películas hay cosas que no vienen en las películas, ¿no? Agrega, ¿no? Sí, de hecho... Que también son canon. Que también es... Bueno, entre sí, ¿no? Porque la novelización de Force Awakens hace el momento en el que se conocen Rey y Poe. Ah, ok. O sea, se supone que es esa película. Y aquí apenas pasó en las Jedi. Y aquí apenas pasó, ¿no? Entonces, bueno, son un poquito flexibles ahí, pero al final del día, todo lo que sale es canon. Y a mí solo también me deja así como con... Ay, algunas cosas que no quiero adentrar ahorita, pero quizá más adelante. Acerca de cómo siguen construyendo el canon, ¿no? Sí. Tú sí consideras que hay una gran diferencia entre lo que es los episodios continuados a los spin-offs o crees que van por la misma línea. No, no. Y se sienten diferentes. Son más libres en la forma en hacer películas. Pero ¿sabes cómo es el...? Ok, todos son Star Wars para mí. Sí. Así como todas las películas de Marvel son películas de superhéroes, pero dentro de cada película de superhéroes hay un género, ¿no? Sí. Entonces, me encanta, por ejemplo, lo que hicieron con solo cinematográficamente, hablando este look así setentero, así como... Ok, la parte... Si piensan visualmente en A New Hope, la parte de la cantina tiene un estilo visual... Muy sucio, ¿no? Cinematográfico. Muy apretado. Porque estás en el Underworld, ¿no? Estás con unos smugglers. Por el presupuesto también. Cuando... Sí, claro, ¿no? Pero es un estilo visual también, ¿no? Sí, le favorece, le favorece, sí, claro. Y que se usaba mucho en esa época también, ¿no? No, y acuérdense que la primera Star Wars era una película... Me siento así, es eso, ¿no? Le dieron al... Y como que con los... Nada más para terminar el punto, ¿no? Los episodios... No, los episodios siguen teniendo como este rollo de la saga, ¿no? De los Jedi y la familia Skywalker. De la familia, es que a mí eso es lo que me encanta de Star Wars. O sea, la primera película... Digo, yo sí creo, considero que George Lucas trató de hacer una película de arte que se le salió de las manos, ¿no? Porque estaba introduciendo un montón de elementos visuales, efectos, edición. Que sí, él quería que fuera una buena película, pero nadie se imaginó el fenómeno que iba a ocasionar, ¿no? Pero a mí desde que me introducen a Luke... Como dices, ni él que la terminó desmadrando. Desde que me introducen a Luke en episodio 4, a mí siento que me ha quedado claro que es... Y a mucha gente le molesta eso de que cómo el universo se reduce a una familia. Pero a mí eso es lo que me gusta, porque para ver ciencia ficción lo podemos ver en Valerian, podemos ver en Quinto Elemento. Hay mucha ciencia ficción que aborda diferentes temas, ¿no? Para mí las películas que abordan la historia de una familia, es clásico épico de una familia, ¿no? Sigues un hombre, una dinastía. Son los Skywalker. Entonces, en las precuelas sigues al padre, en las originales seguiste a Luke, y ahora estás siguiendo... Bueno, sigues a los originales, no sabemos si los nuevos están relacionados o no, no se ha revelado. Al parecer, ¿no? Pero siguen habiendo los ecos de las enseñanzas de Luke. Entonces, para mí eso es lo genial que hacen... Pero también eso es lo que ha dividido también a los fans, ¿no? Que ya muchos están cansados de que estén contando la historia de los Skywalker, que ya quieren más historias, y que eso es lo que de algún modo le ha dado cierto éxito, cierto respaldo a los spin-offs, ¿no? Que se salen un poco... Yo creo que si hubieran hecho un mejor... ¿Sabes? Mira, este es el problema que yo veo narrativamente en 7, 8 y 9, ¿no? Que no hemos visto. Que se la dan a J.J. Abrams. ¿Sabes? Hay un equipo de historia que controla todo lo que se cuenta en Lucasfilms, el que está encabezado ahorita mayormente por mujeres y que por eso les decía que se está quejando la gente. Ellos determinan qué puedes y qué puedes no contar en lo que vayas a hacer porque ellos cuidan el canon. Sí, como la Biblia de Star Wars, ¿no? ¿Qué pasa y qué no pasa, no? ¿Qué pasa y qué no pasa, exactamente? Pero ahora el problema es de que le das a un director episodio 7, te doy libertad de que escribe tú tu historia y luego le dicen a Rian Johnson o al que estaba antes porque no era Rian Johnson, ¿no? Creo que hubo... No, en la 9 era Colin Trevorrow. Es 9, entonces a él le dan 8, ¿sabes? Y puede hacer lo que quiera o no. Tanto así que todo lo que construyó J.A. Abrams narrativamente lo hizo pelotas. A mí eso es lo que me está molestando. Que no hay una visión, que no se sentaron a escribir 7, 8 y 9. Y esta es la historia que vamos a contar en tres capítulos. ¿Pues no crees que Lucas tampoco sabía eso cuando hizo 4, 5 y 6? O sea, él hizo a New Hope y dijo, bueno, ahora tengo que sacarme la manga Empire que le quedó bien. Eso también fue otra sorpresa, pero ya no la dirigió de la parte. Pero tampoco estaban planeadas. O sea, sí fueron cosas que fueron construyéndose sobre la marcha. Él, Lauren Kasdan. Están mejor construidas entonces, ¿no? Sí, o porque son clásicos. Hicieron mejor trabajo. Es que yo no sé si es eso o no más porque... Es que siento que no hubo conexión entre J.A. Abrams y Brian Johnson. Eso, a lo mejor si hubiera habido conexión. No hubo conexión porque, o sea, literalmente... Y Kevin Smith hace eso en un programa, güey. Literalmente, absolutamente todo lo que dejó J.A. Abrams abierto para expander, el Brian Johnson lo cerró, güey. Lo cerró, lo hizo mierda. Pero siento que abrió otras preguntas que para mí me resultan más interesantes. Pues bueno, pues... Pues este, 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 este... No, yo creo que la idea de graduar a Kylo Ren como el nuevo maestro a mí se me hace muy interesante. Y el duelo que va a tener él con Rey, que también ya llegó a otro nivel de aprendizaje. Después sí que ya... Es que estas nuevas películas también es la aventura de Rey. Y a mí me está gustando porque los demás son como personajes que están empujando nomás a ella. Como en su momento, creo que Han Solo... Sí, era un personaje muy suave. Ahorita vamos a hablar de su spin-off. Pero el principal ahí era Luke. Y Han Solo y todos los demás nomás estaban empujando la odisea de Luke superar al padre y los aprendizajes. Entonces, yo sí creo que en ese aspecto a lo mejor donde a lo mejor a mucha gente no le gusta. Porque si no les gusta el personaje de Rey o por qué es ella la protagonista, por qué es mujer, pues ya te estás ahí como hay una desconexión. No, te voy a decir, a mí me gustó lo que hizo. A mí me gustó que haya destruido y me gustó esta actitud de kill the past. Sí. Así construí mi crítica. Perdón, así construí yo mi crítica alrededor de eso. No era kill the past. Sí, tienes razón, ¿no? Mis problemas con The Last Jedi son otros. Pero lo que me gusta mucho y rescato de lo que estabas diciendo es el concepto de The Force y el equilibrio en la fuerza que deja, ¿no? O sea, de que se mueren los dos maestros y quedan los dos aprendices. Y todo este... Lo único que yo siento que le dio sentido es este rollo de The Force Awakens, ¿no? Que es lo que está despertando el lado luminoso con Rey. Y por primera vez los ves peleando juntos y ves un equilibrio de veras, ¿no? No, e incluso hay matices. Si va a haber un equilibrio en la fuerza... Y ya hay hasta matices donde el malo también tiene sus dudas y la buena tiene sus dudas. Entonces, realmente no es ese el malo, es el que se viste de negro y es malo, malo. Y es algo que siempre se ha venido planteando y nomás algo iba a comentar. Ah, de que me voy a contradicir un poquito, pero así como ha dicho que me ha gustado la saga de Star Wars porque es la saga de Luke, de los Skywalker, perdón. Lo que me ha gustado de estas nuevas es que te están diciendo todo lo contrario. No, no cae en una familia la fuerza. La fuerza es una... Como lo explicó Yoda en Empire, es una cosa que abraza todas las cosas. Bueno, o los midichlorians si quieren incorporar lo de Liam Neeson. Este, es algo que está presente en todas las personas y es algo muy de los tiempos también. Esto es ya muy socialismo presente, ¿no? Y de que ahora todos somos especiales, también muy millennial, ¿no? Que dicen que hoy en día todos tenemos que ser especiales, no es nomás, no cae como en ciertos privilegiados. Y eso está suave porque habla de los tiempos también en que se hace... Yo veo un lado de la trinchera que no soy realmente fan. Veo que eso les gusta mucho por decir al Sevilla y a ti, pero ¿por qué no te convence del todo a ti, Paredes? O sea, esos cambios, esos cambios en The Last Jedi, ¿por qué sientes que no...? Porque tú pusiste en una... que se cagan en los personajes y todo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, porque a pesar de que Sevilla dice, sí, está bien, no me convence del todo, pero me gusta que creativamente se están como arriesgando ciertas cosas, ¿no? Tú quisieras que no se arriesgan. A mí me gustó el twist, digamos, o sea, cuando acabó Force Awakens, Kylo Ren, spoiler, mató a Han Solo. Yo odiaba a Kylo Ren porque yo amaba a Han Solo. Pero cuando estoy viendo Last Jedi y los dos están peleando juntos como equipo, se me hizo curada que me hizo sentido eso, pues. Lo manejaron bien. Lo que me joden de la serie son distintos, son cosas muy distintas de la de Force Awakens. Force Awakens, la queja que todo mundo tiene. No hubo creatividad tras esta película. No hubo una pizca. Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? De creatividad. O sea, James Cameron lo dijo. ¿Pero si te gustó o no? Estoy indeciso. Estoy indeciso. Yo pensé que es así. Estoy indeciso, pero no viene de Last Jedi. ¿Qué fue el...? Ajá, que es bastante claro que el güey... Ajá, güey, tú le dieron la luz verde y se volvió loco. De hecho, un amigo mío acaba de subir un video donde dice a Ryan Johnson que... No, yo quiero que mi público la mitad me ama y la mitad me odie. Pero lo logró, ¿no? Lo logró, ¿no? Pues exactamente lo hizo y pues, perdón, pero más que haya sido subjetivo, no le tengo una pizca de admiración a esa mentalidad. Pero para mí, fíjate, que es lo que yo siento donde yo sentía que iba a ser imposible en esta nueva etapa que se sintiera Star Wars como cine de autor. Y creo que afortunadamente, tanto The Last Jedi como Rogue One y esta película, la de Solo que vamos a comentar adelante, las tres tienen el toque de los directores, ¿no? Gareth Edwards se siente en su Rogue One, Ron Howard se siente aquí en Solo y creo que Ryan Johnson se siente en The Last Jedi. En The Force Awakens es distinta porque yo siempre he querido que J.J. Abrams me gusta lo que hace, pero no sé todavía cuál es su feeling, cuál es su estilo. No, pero hace puras secuelas, hace puras... Exacto, hace puras... No sé cuáles... Si me dijeran cuál es su película original, Super 8, y fuera de ahí no me viene a la mente algo... Y es un homenaje a Spielberg. Y es un homenaje a su padrino, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, acabas de tocar un tema bien importante y ahorita voy a hacer la pregunta y ya cada quien la contestará. Porque tú dijiste algo de los directores y que cada director pone su marca. Yo pondría un poquito en tela de duda eso, porque si algo ha tenido estos nuevos lanzamientos es problemas creativos con los directores. Sí. Bueno, Marta. Lo de Rian Johnson. Luego, lo de Rogue One, hace poquito, no sé si vieron, Dan Gilroy, que fue el que hizo los Richards, terminó diciendo que él fue el que dirigió la película. Que porque Gareth Edwards no tenía... Ah, pero no es cierto. Dijeron después que no. Bueno, él lo dijo. Dijeron que no, sí, pero después dijeron que no es cierto. O sea, pero sí hay Richards. Pero Dan Gilroy dijo, yo hice mi película y esa es mía y no sé qué, que Gareth Edwards estaba perdido. Luego... Con Solo. Lo de... Solo. Ya le volvieron a dar a J.J. Abrams la siguiente, ¿no? Ajá, pues se la quitaron a este... Colin Trevorrow, que tuvo diferencias que... Diferencias creativas. Exactamente. Luego, ya ahora está... Es lo que siempre dicen. Por eso... Diferencias creativas es el... Es el... Es el... No sé a... Diferencias irreconciliables, ¿no? En las... En las parejas. Ah, sí, sí. Y ahorita que ya llegaremos a lo de Han Solo, lo que pasó con Phil Lord y Chris Miller, que pues terminaron despidiéndolos y trajeron al veterano Ron Howard para que salvará. Entonces... Lord y Miller hacen buenas comedias. ¿Qué es lo que...? Sitcoms. Resulta que veo muchos sitcoms que ellos dirigen y no me he dado cuenta. Pues como los rusos. No, o sea, son personajes, son directores que salieron de tele y los rusos les funcionaron. A más, yo sí, ¿no? No, sí les funcionaron. Entonces, ¿qué está pasando realmente detrás de todo esto? ¿Sí hay libertad o no hay libertad? ¿O qué es lo que está pasando? No, pues es que sí. Es que... Claro que la libertad no es libre, maestro, en ese negocio. Es la Matrix. La libertad no es libre, no por Disney. O sea, eso es lo que de repente como que la gente se clava mucho, la libertad no es libre por propio Lucas. Es que tienes que responderle... Seguramente hay ciertas normas que rigen a toda la compañía y eso sí es cierto, que debe haber ciertas normas que rigen a toda la compañía. Que incluso se pueden apixar, abarca todas, ¿no? Todo lo que sean los brazos de Disney. Por supuesto, y tiene que ver mucho con cómo cuidan la marca al final del día, ¿no? Pero fíjate que... Pero de ahí en fuera yo no... O sea, a lo mejor... No sé, a lo mejor no están llevando ahí bien su toma de decisiones, pues, ¿no? A lo mejor es demasiado para acá también Kennedy. Cuauhtémoc tiene razón, pero fíjate que extrañamente lo único que siento que sí lo dejaron hacer y deshacer fue a Rian Johnson. Yo también. Con todos... Malamente. No, por alguna misteriosa razón, no sé si... Malamente. Porque, ajá, como dices tú, Rowan, no me acordaba de los reshoots. Ahorita con lo que pasó, J.J. Abrams, pues no sé, a lo mejor como él comenzó todo, pues lo dejaron también como más o menos ahí a hacerle, pero... Fuera de ahí todas han tenido broncas y a Rian Johnson le dijeron, ah, pues... Dicen que... El Colin Trevorrow lo terminaron corriendo antes de que tomaran la decisión. Hay un texto, hay una entrevista en Vanity Fair, no me acuerdo, con Rian Johnson que dice el 90% del guión que yo entregué es el 90% de películas que ves de las Jedi. O sea, fueron cambios ya nomás como de... Y él escribió el guión nomás leyendo el guión de J.J. Abrams. Dice que él lo escribió sin haber visto la movie, no sabía qué tan importante iban a ser ciertos personajes. O sea, entonces tienen razón lo que dice J.J. Abrams. Yo llegué a esa... Yo vi eso por lo de Snoke, porque dice yo cuando leí el guión, Snoke no me resultó... No sentí que iba a ser nada importante, dije, ah, pues lo mato, no hay pedo. No, es que... Es que él no mal leyó... No, es que dice que él no mal leyó el guión, que para él era más... No me acuerdo en qué texto... Ahí busqué Rian Johnson, habla sobre Snoke. Y ya cuando él vio la movie, dijo, ah, le dieron bastante importancia, pues ni modo, pues ya lo maté. Pero para él era más importante la odisea de Rey y de Kylo Ren. Y pues el otro es ese malo stand-in porque Kylo Ren tiene que ascender al trono, ¿no? Eventualmente. Entonces... El gran villano. Y para él eso fue la lectura que él tuvo. Entonces, esos experimentos a mí se van a hacer... Esas cosas como accidentes para mí son buenos, ¿no? Pero no sé si hay algo último que quieran comentar sobre eso y algo para poder pasar... Pues le acabo de preguntar. Bueno, más bien, te quiero preguntar a ti, y a lo mejor eso nos sirve como conexión a Han Solo. ¿Por qué sientes tú que los spin-offs sí están siendo mucho mejor que la saga movies? Porque ahorita lo comentabas al principio. No sé si es porque tal vez la tengan un poco más fácil en el sentido de que ya está establecido todo. El mundo alrededor, las vidas de los personajes están establecidos. Nomás ocupan invent... O sea, crear el origen en base a eso. No sé si tenga que ver eso con el hecho de que tenemos que inventar algo nuevo con los nuevos episodios. No sé qué tiene que ver... O sea, no sé exactamente qué es lo que hace falta. Lo que sí sé es de que los spin-offs están mostrando detalles y profundizando en este universo de una manera más detallista y siendo un poco más fiel a lo que ya sabemos, ¿verdad? Aunque te quejas de Darth Vader en Rogue One, a mí se me hace... Y aquí me quejo de Darth Maul. Spoiler. Ya estamos en spoilers. Se me hace chingón. Entonces... No, es que lo que pasa es que hice una cara, y por eso, perdón, José, pero... Pero sí me quedé pensando, ¿por qué se queja de... ¿Por qué te quejas de Darth Vader? Ay, 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 yo le voy a decir. Perdón. Dilo, dilo. Le voy a decir. Como sabes, Rogue One termina cuando... Ahora él soy yo. ¿A qué te gusta eso? Es que sí. Es que Rogue One acaba... Él soy yo y él va a hablar por mí. ¿A ti te gustó eso? Me fascinó, güey. A Rogue One se acaba cuando el episodio 4 empieza. Sí. Cuando en el 4, Darth Vader nunca saca la espada para nada. Él es un jefe que no toca... O sea, Darth Vader te lo presentan como este malo que él no se ensucia las manos, ¿no? Tiene a sus manos derechas, que los stormtroopers... Exacto. Y él no más porque también tampoco podía pelear tanto porque eso era la premisa. Después lo cambiaron y todo. Claro. Pero en Rogue One la gente quiere ver que saque una espada y que descuartice violentamente a un grupo de rebeldes. Y digo, ¿cómo terminas la movie haciendo él esto? Y en la otra ya no lo hizo. Y ya puedes inventar que estaba cansado, es que ya no es lo mismo, pero... Las situaciones son diferentes, güey. Ya en Han Solo hay muchas cosas de esas que también... Ya entendí, no, te viajaste, pero tienes razón, tienes razón en el punto que estás haciendo, ¿eh? Casi me convences. Pero de todos modos... No, 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 no tanta razón. Pero tú, ¿cómo lo justificarías? No, no, pues es mi opinión, no sé si no que tengas razón, pero... No, no, pero ¿cómo lo justificarías tú, Sevilla? No sé. Yo sí. O sea... A ver, justifícalo para él, José. Yo simplemente lo dejo ir, pero tú... No, al final lo dejo. Yo aplico la de Elsa, man. Let's go. Por eso, al final lo dejo ir y el Rogue One me encantó. Es un 10, pero... ¿Quién es más competente? Darth Vader o los Stormpuppers. ¿Quién es más ágil? ¿Quién es más...? No, pues Darth Vader. Los Stormpuppers no le pegan a nada, ¿no? A ese punto... En ese punto de la película estaban a punto de robarse los planos y desaparecer. Era más importante ese momento. Entonces dije, a la madre, madre, voy yo. Era de prisa. En el Rogue One 4 ya los tenían ahí, güey. Simón. Y sí es cierto, ¿eh? Era de prisa. Y Phil lo pensé yo también. Era de prisa. Exactamente. Exactamente. Ok. Y yo también le dije... Está bien, no, está bien. Ayer le dije... No, yo... Ya te dije, cura ayer. Respeto su opinión. A mí no me gusta, pero no voy a decir que a nadie le guste, pues. Pero bueno. Creo que ese momento pega más con la gente. Punto para usted. Ok. No, incluso yo... Pero obviamente, o sea, no es contradicción. Yo en el cine cuando veo la escena, sí es que sí está suave. Pero después lo pienso y digo, no tiene ese sentido, pero está bien. Lo respeto. A mí no me gustó Rogue One, pero bueno. No respeto. Nomás porque salía Dieguito Luna. Ah, está buenísima. ¿No te gustó? Dieguito Luna, a mí no. ¿Rogue One te gustó? Ok. Nomás porque salía Dieguito Luna. No, pero fíjate. Y te va a seguir hablando de solo. Creo que lo que me gustó a mí mucho de Rogue One y de solo es que te empiecen a poner ya la rebelión como con estos matices de violencia y de cómo, por ejemplo, en esta es la primera película de Star Wars que me da sensación. Bueno, Rogue One ya lo había hecho como de guerra. Cuando está en las trincheras con Woody Harrelson y el conoce a los personajes. Como sabe que esté tan adentro la visión de la guerra. Ajá, me sentí como, claro, si hay un imperio, pues debe haber guerras, ¿no? ¿Y quién las va a pelear? No lo van a pelear los de arriba. O sea, incluso creo que hasta los Stormtroopers son como el rango, es como un rango mediano porque estos están peleando así como en trapos, así como en sucio, en el lodo. Claro. Entonces, órale, hay niveles en el imperio, ¿no? Pero bueno, somos... No, y los hay, ¿sabes qué? Pues creo que ya podemos entrar a solo, ¿no? No, por eso, para entrar ya con Han solo, sí me gustaría que... Sí, sí, de Han solo, bueno, nada más así rapidito de esto mismo, igual de solo. ¿Sabes qué me gustó? ¿Qué sucedió? ¿Este momento en el cual suena la marcha imperial? Real, algo que ya había sucedido en Rebels cuando te explican que celebran cada año Empire Day, ¿no? El día que el imperio salió. El día que el imperio, sí, sí, lo celebran, hacen un desfile, no siguen Rebels, yo sigo todo, me encanta Rebels. Yo vi la primera temporada, ya no vi más. No, maestro, me encanta por Ahsoka y muchas otras cosas, igual Clone Wars, ¿no? Este, pero, y en la serie se ve que en el desfile lo que suena es la marcha imperial. Entonces, en la serie yo recuerdo que dije, hey, no manches, claro, ¿no? Hasta la canción ya es parte del universo. Es parte del universo. Entonces, escucharlo en solo para mí fue así de, ah, ya, güey, tan service, ¿no? No, hay varios cues en solo cuando usan el tema original de Star Wars, que dices, claro, es cuando está él y Chewbacca que te recuerda como esos momentos. Y creo que solo tiene muchos hits en ese aspecto, pues, de que de momentos como muy específicos que yo tengo broncas con algunos, que ahorita quizá los comente adelante, pero creo que hay muchos momentos icónicos, sobre todo la relación de Han Solo y Chewbacca, ¿no? Oye, es que va volando el halcón milenario, perdón, pero ¿cómo no te vas a emocionar verlo volando y en peligro y escuchar tan, 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 tan? Y la primera vez que los dos comparten, la primera vez que los dos comparten el cockpit, dices, ahí está la imagen. Pero bueno, Cautemo, ¿tienes? Yo nomás quería mencionar que ya para entrar de lleno a Han Solo y hacer también, o sea, para ya hacer como el punto y aparte y adentrarnos. Sí, porque aquí si nos dejas solos nos vamos. Sí, porque también te voy a mencionar que hay gente que no llega a entender todavía que si es una continuación del episodio tal o qué es esto. Ah, bueno, sí es cierto. ¿Por qué no mataron a Han Solo? ¿Por qué sale? Y más joven. ¿Por qué sale más joven? ¿Y otro actor? ¿Por qué sale más joven? No, hay gente que ni se da cuenta. Oh, es el mismo actor. Ah, es el mismo actor, ¿no? Es cierto. Es la tecnología. La tecnología de... Nada más. Esta es la entrega de Han Solo en la que vamos a conocer la historia precisamente del personaje que interpretaba originalmente Harrison Ford. Este, y ahora conocemos por qué se transformó en ese pirata espacial, bandolero, carismático. Space Cowboy, ¿no? Ajá. Y cómo conoció a Chewbacca, porque también mi esposa me preguntaba, ¿pero cómo, qué? ¿Por qué sale otra vez Chewbacca? Pues tienes que verla. Ajá. Entonces, nada más eso. Es el spin-off que tanto hemos hablado. ¿De qué va? Es la historia nada más del origen de Han Solo. Y ahora sí. Nada más hacer como esa división. Y como el señor Sevilla es nuestro invitado de este episodio, señor Sevilla. Y Paredes también nos está invitado. No, no, pero, o sea, el Paredes ya ha estado aquí en otras ocasiones. Me refiero a que el Sevilla es la primera vez que está aquí. Porque el primerizo es la eficiencia. Está bien, está bien. Es el primerizo en los micrófonos. No eres importante. Ya sé. Empezamos con sus impresiones de Han Solo. Yo me voy a poner a jugar. Ya se me dio pena. Empezamos con sus impresiones de Han Solo. Sí, sí. Mira, en términos generales me gustó. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy yendo yo con las expectativas bien abajo siempre al cine. En específico a estas películas, ¿no? Y con todo lo que le pasó a esta cinta. Y de que desde que castearon a Aldrin. Sí, ¿verdad? Aldrin Elkwright. Aldrin, quedémonos con su primer nombre nada más. Nunca me convenció. Y tampoco me convenció. Pero no me arruina la película. Estoy seguro que a lo mejor a mucha gente sí se la va a arruinar porque no es Harrison Ford. Ni siquiera cuando Harrison Ford apenas estaba haciendo como su segunda película, ¿no? Hace 41 años. Ni siquiera, ¿no? Es Han Solo ahí. Pero en términos generales me gustó. Está muy difícil que vayas a poder complacer a todo mundo en contarte algo que ya sabes que existió, pero que nunca lo has visto. Y los castian, creo que el papá, después de haber escrito varias veces, conoce al personaje. Y si él decidió hacerlo de esta forma, o sea, no tan sarcástico, como un poquito más alegre. En un momento distinto de su vida, vaya, o sea, es 10 años antes de A New Hope. Hay que también establecer eso. ¿Se plantea en la película o eso es nomás C? No se plantea, es algo que ya comentaron, ¿no? Sí, sí, ok. Que yo escuché en una entrevista, es 10 años antes de... Porque había esta duda de que si la película iba a terminar como Rowan, vilmente conectando en la cantina. Pero no lo hace, ¿no? No, no, no. Todavía te queda abierto... Te dicen que van a ir a Mos Eisley, pero no, que no se me vayan a viajar por ahí porque no... 10 años, ¿no? Siento como que todavía va a chambear ahí para Java un tiempo y luego va a empezar lo de... Bueno, eso es lo que yo te pretendo. Ese es el setup, ¿no? Que va a empezar a trabajar con Java porque recuerda que en episodio 4 lo está buscando porque tiró mercancía porque llegó el imperio, ¿no? Sí, sí. Porque lo torció. En términos generales, digo, y ahorita ya a lo mejor entramos ya más en detallitos. La disfruté porque es Star Wars. Al final del día para mí fue Star Wars sin el drama de los Skywalkers, sin Jedis. Es ese otro Star Wars que te lo muestran en las series, en los cómics. Y que yo siempre decía, pero ¿por qué tantas cosas tan buenas que hacen? ¿Por qué no lo conectan? ¿O por qué no hacen algo con esa libertad, no? Y eso es lo que nos está permitiendo estos... Roban, ¿te pensaste lo mismo de Roban? Sí, también, definitivamente. Porque eso va más en la vena de Rebels, ¿no? Es eso, aparte, ¿no? Está conectadito así a un año o algo así. Sí, los orígenes de la rebelión, pues que para mí lo que me gusta mucho, y ahorita le preguntamos a José, es... Nunca hemos visto... Vemos la rebelión siempre en los episodios 4, 5 y 6, pero ¿dónde comenzó? ¿Dónde surgió? ¿Quiénes fueron los primeros? Como, digo, yo sé que es llevarlo a otro nivel, pero todas las guerras, todos tienen sus orígenes, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros? Mira, son muy inteligentes porque de eso se trata Rebels, pero no te muestran a gran escala lo principal, por eso se concentraron en una célula de personajes que tú no conocías y que te inventaron. Entonces, así, te cuentan esa parte de la historia, pero dejan abiertas las cartas para lo que puedes a lo mejor llevar al cine. O sea, de hecho, en Rogue One se sabe que la nave de Rebels aparece dentro de la batalla, ¿no? Sí, ahí está el Ghost. Sí, ahí está el Ghost, Simón. Entonces, para los del ojo o entrenado, bueno, sí, mira, iba el de la serie, pero bueno. Me equivoqué también mucho. Tus impresiones primeras de Han Solo. Sí, señor Paredes, ¿a qué me refiero? El siguiente invitado. No, es ya colaborador recurrente de Esquina del Cine y también de la revista, por eso. Tengo que aclarar en la mesa porque si no... Tengo que hablar de tener confianza con alguien porque ya te ven siempre. Entre más confianza y más desprecio. No hay, no hay, no hay bronca. Platícanos. No, pues igualmente me gustó mucho la película. No entiendo por qué había tan... O sea, entiendo que había desconfianza por el desmice que se armó en la producción, pero a muchos les molestaron, incluso creo que a ti también, cuando que Ron Howard se haya sentado en la mesa de director. Creo que no lo hablaste con yo allí en tonalá. Bueno, whatever. Si no pasó en el programa, no pasó. Pero que hicieron una mención así como que... Ron Howard, este güey no hace nada, güey. Luego sí dijeron... Güey, hizo Willow. Sí. Con de George Lucas. Ajá. El güey sabe lo que hace. Y es una de las películas de los ochentas, este... ¿Se digaste que se vengó de mil paredes? No. No, yo no dije nada. Ya veremos. Querían una apuesta segura y creo que Ron Howard, de algún modo, era como, vamos con un director veterano que sabe dirigir. Exactamente. Que creo que lo último que había hecho, que era la saga esta de Ángeles y Demonios, a mí no me ha gustado, pero... Sí, no. Que era lo más reciente que había hecho, pero previamente eso tiene muy buenas películas. Pero sabes que es un trabajo como director de lo que le toca hacer al director, que al final del día, güey, es casi supervisar todo, ¿no? Pero su trabajo está bien hecho, ¿no? Es bueno. Es bueno, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene esos grandes hits y esas grandes películas, pero si voltean a ver su IMDb, sí. Sí, no, siento. Sí, ¿no? Y ahí está Willow, yo también coincido contigo. La Mente Brillante, que no la había visto hasta hace poco, buenísimo. Sí, ajá, también es de... Y Ron Howard ganó el Oscar, o sea. Sí. Muy buenísimo. Entonces, yo nunca tuve desconfianza. Sí, tuve miedo que hicieran con el personaje, considerando que en The Last Jedi madrearon al personaje de Luke Skywalker, entonces tenía miedo como que, ay, Dios mío, no vayan a hacer esto. Pero no, me gustó. Yo soy fan, pero no soy fan al grado de que ese no es Harrison Ford. No, 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 no. Ok, no, yo sé que no sabes Harrison Ford. Es que es lo primero que tienes que aceptar. Si no aceptas eso, la movie no te va a gustar. Si no van a aceptar que no sabes Harrison Ford, mejor, ¿para qué chingados la ven, no? No, no, no es, no hay motivo para verla. Digo, la disfruté mucho, me reí mucho, pues obviamente tiene humor como todas las películas de Star Wars. Y siento que en cierta forma, mira, yo... A mí me decepcionó Force Awakens cuando mataron a Han Solo. Spoiler. Sí, ya saben. Ya sé. Pero me decepcionó no tanto por el hecho de... Bueno, sí, porque lo mataron, porque Han Solo. Pero más bien, ya han pasado tres años de eso. Bueno, dos años. Ya lo superé. Ya lo superé. No, yo todavía no, pero... Sigo yendo a juntas, sigo yendo a mí. Ya lo he analizado. Y me molestó mucho que lo jodieron mucho al personaje antes de matarlo. La última vez que lo vimos en el regreso del Yera y pues está contento con Leia, Chewbacca. Claro, la situación en la que estaba, ¿no? Pero después te enteras que perdió a Leia, perdió la nave, perdió a su hijo y al final la película pierde su vida. El único que siempre está con él es Chewbacca. El único que siempre está Chewbacca. Entonces digo yo, güey, ¿por qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Pero a ver, José, una pregunta... Una pregunta real y a lo mejor es para todos, pero... Han Solo, ¿qué tanta parte de Han Solo es porque eres fan del personaje? ¿Y qué tanta realmente era un personaje con mucha carnita? Porque realmente, si lo analizamos, era como dijo Cuauhtémoc, un pirata espacial y hacía todo... O sea, al principio hacía todo por dinero. A lo mejor después sí se le interesó la causa. Pero yo siento que fue un personaje que no tenía así como un trasfondo así como nunca muy interesante. Era simplemente Han Solo. Era un rogue que iba por la vida siendo oportunista. O sea, era un personaje que no... No, güey. Hasta que no disparó al final en la nave cuando ayudó al imperio. Pero realmente él siempre trató de ver como por su lado y sí trató de ayudar, pero al mismo tiempo andaba como en la balanza. No era malo, pero... Pero eso nada más fue en una película. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué es lo que sucede? Hace rato algo estaban comentando que me hizo recordar esta reflexión que hace poco tuve. Que también hay que recordar que estamos viendo y juzgando una película con un bagaje de 40 años, ¿no? Y eso... Y muchas veces no es a lo mejor nada más lo que era en ese rango que cubre la historia de A New Hope. Es lo que se ha construido, pues, ¿no? Y a lo mejor tienes razón, ¿eh? Porque te estoy escuchando y tu reflexión es buena, ¿no? No, pero esta película me ayuda como a verlo de otro modo también, ¿no? Sí, es claro. No, no, pues ya le están dando más la carnita, la tuviera o no la tuviera. Pero lo que voy a ver es que muchas de estas cosas que juzgamos... O sea, por eso el peso de que hayan hecho eso con Luke o con Han. Porque no es nada más lo que representan, es lo que representa para ti por el bagaje, pues. Es que sí está conectado por cuando mi hijo... Es que... Pues es que, mira, yo sí pienso que el personaje de Han Solo... Hubo un tipo que me eché las seis películas así de a golpe. De manera religiosa. Y sí pude ver la evolución del... En las precuelas no sale Han Solo, güey. Sí, sí. Sí ha evolucionado mucho. Te lo único que hicieron en Force Awakens es lo regresaron al principio, güey. Sí. Y le quitaron todo lo que... Estoy mamón, pero todo lo que amaba. Todo lo que... Pero con esta película te das cuenta que es algo que siempre fue parte de su vida, ¿no? Obviamente, cuando empieza... No, por eso está suave como la relación con Chewbacca, perdón, porque al final fue lo único que tuvo seguro toda su vida, su amistad con este hombre mono gigante. Y dices... Bueno, o sea... Sí, hasta eso de... Porque amor aquí pierde su romance, ¿no? Su interés. Por la única razón por la que se une al imperio y hace todo este desmadre, fue para regresar y le traeron su historia de amor. Con Leia también eventualmente se separó, ¿no? Porque la historia de Force Awakens se plantea que se separaron, porque eran diferentes vidas. Una generala y un pirata espacial, ¿no? No son compatibles, sí tiene sentido. Para mí tuvo sentido. Entonces, él siempre iba a ser como este hombre buscando aventuras. Incluso cuando lo vuelves a ver en Force Awakens, está haciendo lo mismo que siempre ha hecho, como timando gente, engañándose, siendo un estafador. El único que tiene es Chewbacca. Entonces, pues es la historia... Y el con milenario. Para mí es esta historia del hombre y su perro, pues, o el hombre y su amigo, de que dices, órale, pues, esa fue la vida de Han Solo, que siento que ya con esta nueva película, con las originales, con The Force Awakens, dices, ok, ya estoy armando, le estoy dando forma a este personaje, como por todas las etapas, quizá incluso trágicas, que por las que pasó en su vida, ¿no? Fíjate que estaba viendo a Anest Traylor antes de venir. Sí. Y hicieron un punto que me queda, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad de ahorita de poner a los personajes de las antiguas bien depresivos, no? O sea, bien jodidos. Bien jodidos. La vida los jodió, güey. No sé, no sé por qué. ¿Cuál es la maldita necesidad? Y Leia, pues, también está deprimida por si se le fue el hijo. Pues, porque nunca ganaron al final los buenos. Ese final de Return of the Jedi, de que los iguas bailando y eso, pues, nos damos cuenta de que, como dijo José Salato... Pues, ¿cuántos días no existen? La primera orden resurgió otra vez. ¿Qué entiendo de eso? Los buenos nunca ganaron, pues. La única etapa que estaban arriba era cuando estaban en el episodio 1. Pues, los Jedi es el consejo y que más o menos había paz. Y ni así, porque ahí estaba el cenar. Ni así, ahí estaba. Estaba ya Palpatine ahí haciendo sus... Estaban trabajándoselos. Pues, mira, ahora vamos a hablar un poquito también del armado de la cinta y vamos a hablar de los otros personajes. Ya estamos hablando del Han Solo, el principal. A mí algo que me gustó mucho de la cinta y ahí ya partimos ahí a ver qué opinan. El papá y el hijo, Lawrence Kasdan, pero principalmente Lawrence Kasdan, que es el que hace el guión. A mí me recordó mucho el trabajo que él hizo como guionista y como director en estos westerns de Silverado y Wyatt Earp, donde habla sobre un equipo de bandoleros. De forajidos. Pero de buen corazón, que es un poquito lo que trajo ahora a Solo, una historia de Star Wars. Entonces, ¿qué les parecieron a ustedes los personajes que acompañan a Han Solo? Entre los que se encuentran, Land of Colation, está... Pues, Ryo. Woody Harrelson, que es Beckett. Ryo. Tandy Newton. John Favreau. Favreau, ajá. Entonces, ¿qué les parece el armado que hacen para esta película? Que lo han criticado un poquito, porque dicen que no es la historia de Han Solo, sino Han Solo y un montón de personajes o que le dan a veces importancia a los tres personajes. Pues, obvio, ¿no? Eso es lo que lo tienen que construir, ¿no? Y aparte, es el tipo de gente, justo el tipo de gente con el que se juntaría Han Solo, ¿verdad? No, y de quién aprende. Exacto. Es este rollo de... Fíjate, ¿por qué hacer la crítica? No, yo más bien como lo veo es que todos ellos jugaron un papel en forjarlo, en quién es, ¿no? Hasta el momento, al final, cuando mata a Beckett. Spoilers, ya lo dijimos, pero... Este, que mata a Beckett. Es un momento importante. La primera vez que dispara primero, ¿no? Sí, ajá. Sí, ajá. Siempre dispara primero. Sí, sí, siempre. Entonces, bueno, a mí me gustaron mucho. Este, nuevamente era L3. Sí. La robot. Este, híjole, yo creo que se lleva la movie. Yo quiero la película de Landau, aunque no se trate de nada. Este... Yo quiero preguntarles qué les pareció... ¿Qué les pareció el personaje de Kira? De... Clark, de Emilia Clark. De Emilia Clark. O bueno, el personaje, o sea, y todo eso. Pues, fue el que Menos me intrigó, la verdad. Aunque, obviamente, tiene un propósito mayor y le queda claro al final, ¿no? Para mí, como que ese fue su... su gancho, ¿no? O sea, es un personaje X. Pero como que ya sabías, ¿no? Ajá, pero todo el... Yo siempre lo sentí así de... A ver, a ver, ¿qué onda con ella? Algo está mal. Algo está mal. Algo está mal. Algo está mal con esta morra. Ese es el gancho de ella. Es el más... Aparte, porque sabes que no puedes ser feliz porque no tendría una morra tiento en esta vida. No conoce a Leia, ¿no? Después... No, pero... Fíjate, para mí fue de los elementos que conmigo... Así como dijo Cuauhtémoc, está la parte western de una banda de misfits que se reúnen para robar un tren, ¿no? O sea, el clásico plot de western. Es un heist. Asalto al tren. Pero para mí la conexión emocional es... O sea, ya sabemos que Han Solo no va a terminar con esta chica porque eventualmente conoce a Leia. Pero sí es esta historia de... Todo lo que hizo, como eso de unirse al imperio y traicionar estos pocos ideales que tenía, los hizo como ahora sí, aunque suene cursive, pero sigue siendo Ron Howard, cine clásico, lo hace por amor, ¿no? Me recuerda como un cine de hasta... Como interactor entre ellos, me recuerda como a cine de los 50, no sé, como estos romances de cine de... No podemos estar juntos, pero hay que escaparnos, ¿no? Mi vida, hay cosas así. Y cuando... Y sabes que va a terminar mal, para mí todo el tiempo me tuvo como en esa... Como tristeza así de que... Qué mal que eso no va a funcionar. Y obviamente ya cuando... Yo te mencionaba hace rato antes de grabar de que yo pensaba que ella iba a ser como mala, pero simplemente dentro del crew este de Paul Bettany y todos estos ahí, no sé... No me acuerdo cómo se llamaban... Omega, no sé qué, o algún nombre raro. No, Griden Boss. Griden Boss. No, él, pero tenían como un nombre del grupo, ¿no? El clan ese. Ah, sí. Pero yo no sabía que su involucramiento, involucración, no sé cuál sea la palabra, este, iba a ir más lejos hábilmente de estar casi relacionada con los Sith, ¿no? O sea, porque, otra vez, spoiler, Darth Maul aparece al final y ella, no sé si va a ser su aprendiz, o no sé si en Rebels se plantean si él tiene un aprendiz o no. No, y sabes que tengo que sentarme a pensar exactamente qué es lo que sucede ahí con el timeline y cómo están construyendo el canon, que es de lo que les hablaba hace rato, es precisamente esto, ¿no? Porque en Rebels, Darth Maul tiene relación con Ezra, ¿no? Sí, pero esto es como 5 o 6 años antes de Rebels, pues, ¿no? Entonces, más bien es pensar y ver en qué momento, este, cómo quedó después de Clone Wars, pues, ¿no? Después de Episodio 3 o después de lo que te pintan y los cómics, porque hay unos cómics, ¿no? Pero se están yendo al pasado. Esto lo tienen, fíjate qué inteligente es esto, no lo han tocado en su nuevo canon. Y más porque me intriga porque siempre está esa regla de un aprendiz y un amo y un aprendiz, un maestro y un aprendiz. Entonces, me queda la duda, no, un maestro y un aprendiz, es que es Master, pues, el amo de... Este, un maestro y un aprendiz de que no sé si la movie te está dando hints de que a lo mejor ella va a ser como... Por algún tiempo, a lo mejor la matan o se va o lo que sea. Si va a ser como la segunda de Darth Maul o no, pues, entonces, eso fue el elemento que me gustó. No me gustó cuando saca la espada nomás para que viéramos la espada de Darth Face, la espada. Y fíjate que yo te menciono... Pero nomás la prendió. Vean, acuérdense que tengo una de dos caras y ya la guardan, ¿no? En el programa, bueno, en un programa de radio que escucho con Sergio Zurita y Horacio Villalobos, preguntaban, dice, oye, ¿y si va a salir una espada láser? No, no creo, porque como es durante y no estaban... Pero me di cuenta que lo hicieron... Pero sale en holograma cuando cuenta. Como fan service, ¿no? Como diciendo, siempre tiene que aparecer una espada láser, eventualmente, ¿no? Ahora, ahorita que estaban mencionando los personajes, a mí me gustó que se hicieron como un... Juntaron actores como chingones, digo, entre la que hace la voz del Android de L337 es Phoebe Waller-Bridge. Ella se la lleva, ¿eh? Esa actriz está bien padre. Tiene... Bueno, si tienen chance, en Amazon tiene un programa que se llama Fleabag. Está muy curado ese programa y por eso me llamaba la atención qué es lo que iba a hacer. Tiene una personalidad muy bien loca esa actriz. Entonces, siento que se le imprime muy bien. Del otro lado, digo, ¿cómo ven lo que hizo? No, y el personaje robot está curado en el sentido de que... Buenísimo. Hasta te da un nuevo matiz a los androides. ¿A qué tanto lejos llega la inteligencia artificial de los droides? De que sí pueden tener voluntad, tal vez, y como cosas así están suaves, ¿no? Aparte, todo el discurso, ese personaje es el que carga con el discurso de equidad, ¿no? Y no una madre género. No, y aparte... Ella es la que hace la conciencia social, ¿no? Que a mucha gente no le va a gustar eso. Entra en este tema de que la rebelión está surgiendo, pues entonces... Claro. En la rebelión puede haber humanos, puede haber alienígenas y puede haber droides, ¿no? Claro. Entonces, esas piezas a mí me gustan mucho, pero bueno, perdón. Y luego también está, ¿cómo vieron el trabajo de Donald Glover como Land of Coltridge, que es el otro personaje clásico de la saga, ¿no? Me gustó. No hay ningún problema y sobre todo con esta controversia de que era bisexual. Pansexual. Pansexual. Como Deadpool. Hay un hinte que él y el robot... La gente estaba bien... Yo sabía que Deadpool era... Deadpool es pansexual. Sí, maestro, también le entra a todo. Es el 2018, Cuauhtémoc. Sí, le entra a todo y los fans, fans saben y los fans, fans a ese grado, o sea, si aceptas a un personaje, ¿por qué? Porque ¿cómo le tiraron a este concepto? Y hace como un hint, ¿no? La L3 de que si podían acá tener algo con un humano, ¿no? ¿Es posible? Créeme que es posible, ¿no? Cuando Kira le pregunta algo de que ¿cómo funciona? Pues sí... No, y lo chistoso es eso, ¿no? Que el Andro Corruption lo conocimos como un ladies man en el Imperio Contraataca y nos damos cuenta de que pareciera que el amor de su vida era el androide L37, ¿no? O sea, era la antigua su androide. Terminó siendo esto. Desde que el vato habló, desde que Donald Glover dije, ese vato es Lando. Porque Donald Glover es cool, ¿no? También todo lo que toca es... Y hay uno de los easter eggs, la capita que trae en Empire es la que se pone Kira. Es la que se ve la roja con amarillo por dentro. No me acuerdo. Me acuerdo de la roja nomás la que trae ella, pero no creo. Cuando está en su cabina y que se le acerca a Han Solo y que le da el besillo y luego los interrumpe o ella se está midiendo las capas, trae la azul con amarillo por dentro. No me acuerdo. Tengo que verla otras tres veces para acordarme. No, pero te digo, no sé, ¿a ti algún personaje te haya gustado más? ¿Verdes? ¿Tú? ¿Tú? Y creo que ya lo cubrieron básicamente todo. Pero sí me gustó mucho Lando. Me gustó mucho la interpretación. En general, no hubo un personaje que me molestara, francamente. Yo creo que eso es lo que logra la película, ¿no? Como un equilibrio. Paul Bettany la hace muy bien. Paul Bettany está curada. Pero obviamente te queda claro que él no es el villano. Hay alguien más. Claro, sí. Pues también Woody Harrelson está muy curada. Woody Harrelson. Los tres minutos que sale Tandy Newton pues tan decente. Pero ahora vamos a ponernos del lado opuesto. ¿Algo malo que le hayan visto a la película? Ya fue muchas flores para Solo. No, y fíjate que, bueno, yo iba a mencionar algo que a lo mejor se conecta con lo negativo. A ver. Yo quería mencionarles, preguntarles sobre los momentos claves de la vida de Han Solo que aborda esta película que a mí unos se me hicieron muy forzados o mejor a ustedes no. Pero, ¿qué pensaban de esos? Pues cuando Han Solo conoce Chewbacca, cuando Han Solo obtiene el Falcon. Su nombre, su nombre. Han Solo obtiene su nombre que no se lo ganó él, se lo dio un militar random en una estación. No es Solo. Eso se me hizo lo más... Eso se me hizo... Entonces, ¿qué opinan de esos momentos claves en la vida de Han Solo? Ajá, ¿qué les parecieron? Mira, ninguno de esos me echan a perder la película. No, a mí tampoco, pero... Pero sí hay que reconocer que son malos. Ese de Solo es demasiado que suyo. ¿Cómo te digo? ¿Malo para Solo? Solo. I come alone, ¿no? Sí. Solo. Ok. Salió latino el pinche imperial, ¿no? Sí. Solo. Solo. Porque vi los subtítulos y dije, ah, mira, la pones Solo. Cuando conoce a Chewbacca, también se me figura... No recuerdo porque estoy casi seguro que... Porque no leí los libros porque hay libros y donde te cuentan más de su historia, ¿no? Este... De él, de Morro, pues, y todo esto. ¿Cómo es que lo cría, un Wookiee? Por eso hablan. Y no tocaron nada de eso aquí. Y eso ahorita ya es Legends. Eso quiere decir que no vale, ¿no? No pasó. Si te gusta, pues ve y lee el libro otra vez y chido, ¿no? Pues, pero ahora lo que está produciendo Disney no lo va a tocar. Ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Inclusive, imagínate una serie de John Han Solo así como trataron de hacer. Indiana Jones, Sherlock Holmes. Marquen el día porque lo estoy diciendo ahorita. O los pequeños pica piedra, güey. Exactamente. Baby, Chubaca, ¿no? Ok, pero cuando conoces Chubaca, no sé, también lo siento un poco forzado y es este rollo de como en todas las películas de superhéroes o de hoy en día cuando van a ser amigos, primero tienen que pelear un poco, ¿no? A mi hija fue la parte que más le gustó antes de que se quiera dormida, ¿no? De cual. Yo creo que funciona cuando conoce a Chubaca. Sí, que están peleando en el lodo. Pelear, pues, ¿no? O sea, este rollo de que se tienen primero que pelear y... Sí, sí. Como Batman y Superman. Ándale. Los Vengadores, la primera. Y luego haces una amiga. También se me hace que su don, pero... A mí no tuve, en verdad, no tuve ningún problema. Lo de Lando, pues, es obvio. Toda la vida nos lo han planteado. Y lo de cómo obtiene y cómo hace la carrera de Kessel Run. El Kessel Run. ¿Qué opinan de eso? A mí el Kessel Run me gustó. Pero... Mira, es lo que decía. Todos estos puntos ya sabemos que existen en la vida de... Pero ahora es... Y todos pasaban de 24 horas, ¿no? Te la tienes que comprar. Bueno, en 48. Si vas a entrar a ver esta película, que ellos te lo van a platicar de su forma y que la forma en la que te la imaginaste o te la contaron ya no es... ¿no? Entonces, haciendo ese como check en el... Ve a ver la película. Y de ahí en fuera me gustó como lo hicieron. Tenía yo mucha curiosidad en ver cómo iban a resolver este rollo de hacer el Kessel Run que yo pensaba primero que en una carrera tiene más sentido esto, que sea una ruta. Sí, lo traté de justificar bien. O sea, para eso que dije, bueno, lo compro. No, pero aparte... Que va a explotar si no llegan, está bien. Hizo el Kessel Run en 12 parsecs y luego así por... ¿Cuánto es un parsec? El parsec es una... No, pues la gente... Es distancia o es tiempo, ¿no? Exactamente. Ese cuestionamiento es una unidad de medición de tiempo o de velocidad. Ándale. ¿No? Y todo el mundo, pues de velocidad. Eso es lo que hace sentido, ¿no? Y llegan y te dicen, no, es de tiempo. O sea, hizo esta carrera en 12 parsecs. No sé cuánto es el tiempo para nosotros, pero bueno, esa es la unidad de medición. Y creo que entonces se inventaron algo que los pusiera en riesgo para que tuvieran que hacerlo a fuerza. Sí, la bomba de tiempo. En menos tiempo que normalmente lo hacen en 20 parsecs, ¿no? Entonces, bueno, 8 menos, bueno, manches, ¿no? Pues sí, ya entiendo por qué la fama, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Es la nave que hizo el Kessel Run en 14, le dice, ¿no? El Jumbo llega al personaje, ¿no? 12, le dice, ¿no? Bien enojado. Y se fijaron que al final le dice 12 y como que Chewbacca le dijo, bueno, o sea, fueron casi 13, ¿no? Y que le dice, no me gusta redondear. Si redondeó hacia abajo. Redondeó hacia abajo, le dice, ¿no? Entonces, bien, yo creo que lo resolvieron y entretenido, ¿eh? Me tenía, a pesar de que ya sabes que va, no le va a pasar nada. No, sí. Sí me tenía así como que interesado, ¿no? Y que ves como el Falcon se va destruyendo, se va destruyendo. Cuando disparan el de ese de la nave que te das cuenta que ya le queda el huequito de ese en medio. Toda la película esa era lo que se va a perder. Porque ya es que el Falcon es una imagen icónica, tiene como un hueco, una hendidura en medio, ¿no? Tiene como dos cuernitos. Ahora es un piquito. Ajá, tiene como dos cuernitos y acá tiene un piquito y bueno, algo le va a pasar en medio. Pero también dije, no, pues, aparte es normal porque Han Solo lo primero que hice en episodio 4 es de que él le hizo modificaciones a la nave. Sí, claro, claro. Ah, sí, sentido. No, no tuve ningún problema con ninguna de estos porque era obvio que esto iba a pasar. O sea, si un defecto tienen las precuelas, las originales, las de George Lucas. Oye, es difícil porque hay muchas precuelas, ¿no? Las de George Lucas. Esta es técnicamente una precuela. Sí. Que a la excepción de Phantom Men's a mí sí me gustan. Sobre todo la 3. Palabras fuertes. Yo quiero verla. La 3 a mí me gusta, ¿eh? La 3 es buena. De las 8 de la saga, la 3 para mí está muy arriba. Y si quitas la historia de amor, Ian McDiarmid, es el que hace esa muy palpatina. Sí, exactamente. Y yo paréntesis con el tiempo, yo quiero ver más pot racing, me siento que está infravalorado el pot racing. Si hay algo que les defectos de las precuelas, porque me las eché todas así de golpe, es de que todo lo hicieron muy rápido. Muy rápido, todo, todo. O sea, le tengo que meter todo esto, todo esto, todo esto. Y al ver esta, dije, pues me imaginé para ser igual, para ser igual. Yo creo por eso, como ya iba predispuesto, me imaginé que, aunque se me hizo curada que no llegaran al punto donde todavía es pirata. Sí. Y dije, ah, pues hace sentido, porque si ya fuera mucho. Y van a sacar otra, no sé cuál. Lo firmaron por tres películas. Lo que me estabas diciendo. Por, por... ¿Irá salir Java Delgado? Fíjate que... Java Delgado siempre estuvo gordo. No, pues fíjate que, o sea, eso era la duda antes de que merece secuela, no merece secuela. Yo me quedo con la idea de que no estaría mal. No estaría mal. Porque aún así, todavía puedes meter una aventura más. Él con Java y metes a Boba Fett y ya metes como... Que se vea que hay un pique que sí lo conoce, como que hay alguna riña. A mí no me molestaría. O con Grido, pues, que al final Grido es el que luego va a terminar matándose. Yo creo que todavía cabe una aventura más y realmente, digo, si la movie nos hubiera dejado un mal sabor, pero mejor diríamos, ay, ¿pa' qué? Pero yo creo que todavía puedes ahí colar una aventura. Incluso que hasta Lando lo puedes meter otra vez porque después en Empire no te dice realmente si nomás no se volvieron a ver desde la puesta o seguramente se hicieron frecuentando. Aparte de que el Han Solo en Empire, Lando... Sabe que están causadas. Ajá, es el presidente y él sabe. Entonces seguramente... Tiene que acabar en eso. Entonces a lo mejor yo sí veo ahí una aventura más. Yo no me molestaría, digo, no sé, tú, Vautemo, ustedes, bueno, ya dijeron que sí. Independientemente de Han Solo, ¿creen que después de esta película el universo que están manejando alrededor de Star Wars está todavía sano? O sea, porque yo sentí una respuesta un poco tibia hasta de medios cuando vieron en la función de prensa en Estados Unidos. Las críticas no fueron con euforia, fueron como que está bien. Yo lo que leí de Twitter de reacción, pero las reacciones siempre son positivas. Porque sales fresco. Porque sales fresco. Por el quesito de todo el evento. Yo me refiero a las posteriores. Ya la crítica, crítica. Fíjate que me estuve alejado, hasta me alejé de eso. Dije, no voy a dejar que en mi negatividad, porque luego yo tiendo a ser así también muy negativo, ¿no? Así. Entonces dije, no voy a dejar que me lo eche a perder. Entonces, no les, sí, no les estaba yendo muy bien, ¿no? No, o sea, sí, pero era como, hay comentarios que se podrían traducir, o sea, como dicen, me quedo a deber. Muchos dicen eso, como que esto está bien, esto está bien, pero como. Eso es fandom entitlement, ¿qué te quedó a deber? Bueno, ¿qué te quedó? Realmente, o sea, yo sé que este rollo de que has sido fan por muchísimos años, hay gente que los 41, ¿no? Se los ha aventado. A lo mejor, ahorita ya son abuelos, ¿no? Dejo la pregunta abierta a todo mundo, ¿eh? ¿Cuánto? Yo traigo, deberían de ver, traigo un, yo de un smartphone con el micrófono, perdón. ¿Cuánto realmente te debe una propiedad así a ti como fan? Ay, es que eso de los fans, sí. ¿Cuánto crees? Dejo la pregunta abierta, ¿cuánto crees que te deben? Yo sinceramente creo que no me deben nada. por eso, yo creo que no me deben nada. Es por eso que a mí me molestan las críticas de las Jedi y no quiero ofender a Paredes, pero siento de que, o sea, la saga realmente no nos debe nada que cualquier cosa, a mí todas las precuelas y sagas, todas me han gustado, porque digo, la saga no nos debe nada, que ahí amas es ganancia, nos está presentando historias y yo como fan del universo en el que existen estas cosas, o sea, yo cuando, hasta de lo más tonto, de la tecnología me gusta, me gusta cómo se ve Chewaka, me gusta que sí, es un mundo donde todo se ve como hechizo, pues es como esa ciencia ficción, un mundo que se ve como vivido, el precepto básico de rebelión contra imperio, siempre, pues es, siempre, y aquí por ejemplo, ahorita podemos hablar un tema más, antes de cerrar, que es cómo presentan a la rebelión aquí también, que es esta como pirata, no me acuerdo el nombre del personaje, pero que es como este pirata, que luego termina una revelación de que es parte de esta revelación asiente, por ahí hay como un guiño a esta frase de Spark, la chispa que va a encender la rebelión, entonces, a mí me gusta cómo se están planteando todas estas bases o semillas de lo que hemos conocido por casi 40 años, buenos contra malos, rebeldes contra imperio, pues la saga se llama Star Wars, si lo reducimos al título guerra de las estrellas, de las galaxias, todas las películas son guerra, son batalla y yo creo que en ese sentido me cumple y por eso siempre quedo satisfecho y no les pido más de lo que me están entregando porque, pues es que sí, como dices tú, con ninguna otra saga soy así, con ninguna le exijo que me cumplan, ninguna le pido más cosas de las que tienen que ofrecer porque con Star Wars es diferente, sí, es una saga que es mucho más, yo leí a gente pero rápido que solita se ponía el pie, inclusive uno de los más tontos que leí fue, es que yo solo estoy esperando que salga R2D2, no mames, no, y, a ver, José, pero a ver, ¿cuál era el? no, quiero comentar algo, a contestar, a contestar, a huevo, pero no es contra ti, es contra en general, es un comentario al aire, yo sé, yo sé, yo sé, pero, este, y estás hablando con alguien que le gustan las precuelas, a ti no te gustan, ya las aprendí a querer con el tiempo, créeme, con el tiempo, las odiábamos cuando creíamos que era el último Star Wars que íbamos a ver, pero era que ya hay mucho, yo nunca, yo nunca las odié, son parte de, no, yo sé que no, pero, a mí me gustó, la 4 de Indiana Jones, que a mucha gente no le gusta, ya viene otra, así que ya se va a borrar, exactamente, pero para que no me gustara la Yera, es porque sí, de plano, sí se volaron la barda, güey, entonces, con el personaje, pero bueno, nomás aclaro, yo para ti no soy tan geek, o sea, es que si yo fuera tan geek, tan fan, que le siguiera tanto la película, no me gustara Han Solo, es que yo creo que no soy, pero luego me doy cuenta, digo, no, si soy, porque a mí sí me gusta, entonces, soy hasta más geek, porque le compro todo a Star Wars, entonces, el monstruo está en buenas manos, sigue por el camino del éxito Star Wars, del éxito, ¿tienen éxito o tienen éxito? No entiendo, no entiendo por qué los episodios, tienen mejores críticas, ¿del éxito creativo? Spinoffs, no entiendo, si los dos están mejor, hay un efecto, que sí me está llamando la atención, de que, a pesar de que ahorita, estamos discutiendo constantemente, que los fans, están bien clavados, de que los sacaron, mis personajes, todo eso, yo sí he notado, que sí, algo que sí está logrando todo esto, es, están agarrando nuevos fans, jóvenes, que se están identificando, es que ese fue subjetivo, no, pero está funcionando, déjame, déjame abrir un paréntesis, no, déjame abrir un paréntesis, muy importante, creo que a lo mejor debemos de haber empezado con esto, todo esto, perdón, ¿cuántos años tienes? 34, ¿cuántos años tienes? ¿cuánto? 30, ¿30? 37, yo 38, esto que están haciendo, perdón, no es para nosotros, ya no es para nosotros, no es para nosotros, ¿cómo dices? Estamos ahí en el borde, pero ya no es para nosotros, no, no es para nosotros, esto es para los niños de 8 años, mira, ahí te va todo lo que están haciendo, pero pudieran no lograrlo, mira, todo esto es marketing, y todo lo que están haciendo, por ejemplo, para Disney, todo lo que van a tener esta área nueva, todo está situado, porque todo esto entra en la Biblia, el equipo de historia, se tuvo que juntar con los Imagineers, y ver, a ver, ¿cómo le vamos a poner a este planeta? ¿Cuál es la historia de este planeta? ¿En qué años se sitúa este planeta? Y todo es en lo nuevo. La nueva animación que van a sacar o que acaban de anunciar es, como unos años antes de episodio 7, no es para nosotros, es para los niños que te van a consumir, es para los niños de 6, 8 años, 10, de que es un éxito, es un éxito. Claro, siempre lo va a ser. Eso sí, entonces nosotros somos los quejumbrosos, somos los que... Ah, lo que iba a decir, digo, pudiera ser que no, pero sí lo están logrando, pudieran no lograrlo, pudiera ser que no estuvieran interesando a nuevas generaciones, pero sí lo están haciendo. Pero pregunta, ¿Cómo les va en la taquilla y en las ventas? Repetuada. Pero, por ejemplo, también pregunta, y sin sonar ya ahora sí como viejito moralista, ¿tú crees que si son películas como para niños? Porque también siento que son demasiado... Bueno, no se ve sangre, obviamente, ni sexo ni nada, pero son muy violentas, las tramas son muy serias. Por ejemplo, en Row 1, niños se quedaban dormidos en la sala, porque dices, no está pasando nada, pura acción, pura violencia. De vez en cuando salían robotitos curiosos, pero en Han Solo yo no veo elementos visuales que digan, a un niño le va a interesar esto. Porque... Tienes razón. Está muy sombría. Pero a lo mejor eso es lo que está suave. Por eso, para mí está suave, obviamente. De estas spin-offs, ¿no? Y las de sagas son que más o menos, porque Rey, veo a Finn, veo eso atractivo con los niños, ¿no? quién sabe los niños de ahora, güey. No, pues sí, también. A mi niña, a mi niña era Rey, así cuando la fue a ver, ¿sabes? Y yo, es cuando me te das cuenta y dices, claro que representation matters, ¿no? O sea, claro que importa que ella vea en la pantalla grande a una mujer Jedi. Y curiosamente, tengo ese sable azul en la casa, entonces ya no era el sable de Anakin, no era el sable de Rey, pues, y ya de ella, ya no es mío, ¿sabes? Y ese es un tema aparte que también ha causado, en ciertos círculos, molestia, yo lo veo como algo positivo, ¿no? O sea, Rey, Finn, Poe, que es latino, o sea, ahorita el personaje, no me acuerdo con el personaje de Rose, ah, Rose se llama, que también incluye ya, o sea, es un personaje que yo siento, no, bueno, y bueno, y hacen estas animaciones que son nada más para niños, que salen, sacan en YouTube, ¿no? ¿Cómo se llaman? Como de 3, 4 minutos, Forces of Destiny. A mí me gustan, Pero porque yo le consumo lo que sea, ¿no? Pero no es para mí, eso sí, ese es el que te digo, o sea, estoy muy consciente que todo esto nuevo, sí, ¿no? Le pongo Forces of Destiny y la sigue viendo. ¿Qué piensas los Ports, tu hija? ¿Le gustaron? Sí, es que eso es balance, ¿no? De que a lo mejor no te gusta la trama, no la entiendes, pero hay Ports, ¿no? Pero la mercadotecnia por eso están. Aparte, porque se van a vender. No, y la mercadotecnia es cierto, porque a veces, no, yo sé. Hasta el Ports que todo el mundo dio ahí está, ¿no? Fíjate que yo siento que. Me encantaron los Ports. Es de Rifan, eso está curado. Yo a lo mejor es como hasta al revés, ¿no? De que dicen, primero, hazte fan del producto, los niños compren los Ports, compren la Race, y luego que vean las películas, porque ya, como ya tienen los personajes en su colección, ya van a querer ver las películas, ¿no? Sí, eso va a suceder. Que muchas veces pasaba con Star Wars, veías primero los monitos, a nuestros tiempos, pues nunca he visto las películas, creo que es tiempo de que las vea, pero ya sabías quién era Chewbacca, porque todo el mundo había visto un Chewbacca en la casa de alguien, o teníamos uno, ¿no? Entonces siempre era como. Un mochila. Exacto, entonces puede ser al imaginario, ¿no? Yo por eso las vi, güey. Porque veía. Ya había visto, las había visto vagamente de morro, pero cuando salieron los juguetes en el 96, cuando iban a salir las D-MT-E-Ditions, sí, ajá. Compré los juguetes y los tenía, y dije, ay, pues últimamente no los he visto. ¿Por qué los tengo? Bien, bien, a ver, a ver, a ver, si vale la pena, ¿no? Pero pues es Disney, es lo que hace, ¿no? Entonces eso también es otro fenómeno de que, como lo que decíamos de Marvel, ¿no? Igual ya, pero yo siento que todavía estamos viendo una película con Star Wars, yo en Marvel siento que ya es como un fenómeno, siento que sí le han trabajado un poquito más en estas historias. Pues Marvel es como para mí el nuevo Star Wars, pues de que, por ejemplo, Marvel, yo ya. Digo, hasta Cannes le dio cuatro funciones, güey, o sea, le abrieron las puertas, así como festival, ponen su película aquí, cuatro funciones llenas. Yo siento que lo que Star Wars fue para quizás nuestra generación, incluso generaciones antes, o sea, seguramente ya hay abuelos ahorita que siguen la saga de Star Wars, o sea, realmente Marvel yo creo que para la última década que ha existido, es para estas nuevas generaciones que también están entrando la Star Wars, pero yo ya creo que su saga de ellos o su serie de películas es Marvel, ¿no? Claro, porque tiene 10 años de existencia, hoy nosotros nos tocó a la mitad de nuestros 20, ¿no? a mí 28. Hay gente, no, pero es bueno, sí, a mí me tocó a los 20, por así decirlo, pero por ejemplo, yo conocí a un chavo que tiene como 23 años, y él creció con las de Marvel desde los 13, entonces son cosas que, pues has crecido con ellas, si quieras o no, como con nosotros fue Star Wars, que se han sido parte de ti toda tu vida, por eso siempre vas a ser como fan, ¿no? No, y en Star Wars siempre se da el caso de que, incluso ya he dicho que ese fenómeno siempre pasa, ¿no? A veces cuando hacemos programas de crítica, o los críticos hacen algún comentario, siempre hablan de Marvel y su, ¿no? de cómo destruye el cine, o esto y el otro, pero cuando llega a Star Wars, hasta los más intelectuales sacan su muñequito, no, ahora sí, vamos a hablar de Star Wars, me ha tocado de críticos que yo sigo, que incluso han comentado cosas en contra de Hollywood, todo eso, pero nomás llega a Star Wars, y hace todo mundo, y todo mundo se transforma, digo, qué loco, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pero porque es un fenómeno que, digo, trascende, no, pues ya trascendió, cambió el cine, hay un póster muy bueno con citas de Yoda, pero el título del póster hasta arriba es, todo lo que aprendí de la vida, lo aprendí de la guerra de las galaxias, y una serie de quotes de Yoda, de Empire, y ese es Simón, ahí está, esa es la razón. Es que mira, Marvel ya lo está, se satura, o sea, está autosaturando, en 10 años ha hecho, ¿cuántas? 18 películas. Sí, 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 o sea, es una saturación que a mí me ha gustado, Mande, es que mira, sí, yo también, aunque disfruto, hay unas que me gustan, está bien hecha, está muy bien diseñado, la continuidad y todo, y toda la bronca. Tiene pisa en cabeza lo que no tiene en estas nuevas de Star Wars. Te voy a decir algo. Y lo que no tiene DC, pasa ahí. No, DC, no usamos este foro para hacer a DC, porque a mí me gusta. Pero, este, pero, es episodio de Disney, así que aquí no se habla de Warner. Pero Star Wars ha llegado al punto donde todavía me, 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 me espero con, relativamente con ansias, y que quiero ver a ver qué van a hacer. sí, yo también. Marvel, desde cuando me perdió en ese sentido, dije, ok, Black Panther, meh. No, pero hay sorpresas, bueno, digo, meh. Infinity War, todo el mundo dijeron, me van a matar a todos. A ver, a ver, a ver, y voy, y pues, sale con la, never mind. Fíjate, o sea, no, ahorita que mencionaba lo de críticos, yo, aunque hay movies de Marvel que me gustan y otras que no, yo nunca voy a decir que son películas que están destruyendo el cine, o sea, son, pues es lo que está en el momento, y son las movies que tienen que estar, y son los blockbusters, y yo las veo todas, unas me gustan y otras no. No, y afortunadamente siguen surgiendo. No, por ejemplo, yo creo que Black Panther. Tanto nacionales como internacionales, ahí está Jordan Peele, No, es que sí hay un montón. O sea, John Krasinski ya también se reveló como un cineasta interesante. Y gracias a esa revelación, él dice que él quiere hacer cuatro fantásticos. Ah, y quiere dirigir, y él quiere ser el señor increíble. Con Emily Blunt, la mujer invisible, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y eso es lo que está, perdón, pero a mí me ha gustado mucho eso de Marvel, que han estado también viendo así como que, bueno, vamos a hacer distintos géneros, el que le va a cada superhéroe, y no todas oscuras como en DC, ¿no? O sea, han sabido, han sabido darle matiz, y de repente meter a algunos directores interesantes, que sí ha funcionado con algunos, ha funcionado, o sea, no ha funcionado con otros, pero, pero, ¿quién dirigió? Ay, ¿quién dirigió? ¿Tú te acuerdas de los nombres siempre? ¿Black Panther? Wayne Cooler. Wayne Cooler. Sí, y se nota. No, y es una movie que, aunque yo no fui tan fan, pero es una movie que digo, esa movie nadie esperaba que fuera el hit, ni la bomba que fue. Pero está bien, pero está muy bien hecha, y la premisa está suave, ¿no? No, y llegan en un momento, se necesita eso, bueno, se necesitaba desde hace mucho, pero, sí, porque a Wesley, pero bueno, algo así que represente, ¿no? Wesley Snipes lo iba a hacer, o sea, cuando él estaba en su momento con Blade, pero no, o sea, él lo estaba trabajando con Mario Van Peebles, que era un director también, estaba con John Shedleton, que también era un director que sonaba antes fuerte, ahorita piano, no ha hecho nada, pero que dijo, nunca concretamos el guión, porque nunca supimos darle el tono, porque como que no era ni el momento, ahora me sorprende, dice que Ryan Coogler y Marvel hayan llegado, que lo felicitaba, dice, ustedes están ahí. Esa es la ventaja, y tú lo dijiste cuando salió Logan, de que la ventaja de que haya exceso de películas de superhéroes, es que de todas va a haber obras maestras que, digo, tú lo dijiste primero, pero yo estoy de acuerdo, creo que Logan es una masterpiece moderna del cine de superhéroes, y que, no, yo sé, pero, y si no, pero si no, no, pero creo que si no, si no existiera, si no existiera, si no existiera ese panorama de tantas películas, o que es lo de la tendencia, no habría estas joyas, no habría opciones como un Deadpool, no habría opciones como Logan, sí, que Deadpool se convirtió ahorita como en un desahogo, yo sé que ustedes odian DC, pero no habría un Wonder Woman, que para mí es una película, para mí muy importante, pero, pero, no, está bien, respeto, respeto, pero para mí, Wonder Woman es muy buena, me gustó mucho, sí, pues es que no hubiera existido Wonder Woman, si no hubiera existido este panorama de, es lo que estás, la cara de paredes es de, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, es misógino y no quiere que, a huevo, no, no es cierto, pero bueno, a ver, sí, pues ya, yo creo que, bueno, comentarios finales, qué esperan en el futuro, viene Obi-Wan Kenobi, qué creen, si va a ser esa, o qué es lo que han escuchado, yo la entran, soy, no sé, mira, mientras salga, igual me agrego, yo estoy adentro, se unieron varios astros, no, para los rumores, sí, no, que estuviera en la, en la, ya tenía rato que se había escuchado, que había estado teniendo pláticas, y ahí que de repente, pues va a la premiere, entonces, como que ya eso, va calentándose un poquito más, sí me gustaría ver, pero, ¿sabes qué me gustaría a mí, del futuro de Star Wars, el pasado, ay, que se fueran a, a Knights of the Old Republic, ya, denle a los fans, ¿por qué no hacen el fanservice así, maestro? Que dicen que, que no me la cuentes igualita, pues, ¿no? Como a lo que existe, pero, 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 ¿por qué no me das ese fanservice, men? Que hay teorías de que lo que están, es lo que están haciendo los creadores de, de, ya es que hablaban los creadores de Game of Thrones, Benny of y Wise, para, a un proyecto, no sabemos, que dicen que a lo mejor ellos van a hacerlo. Mira, la serie de televisión, y eso ya está anunciado, ya es que ya dijo el Fabro, ¿no? En la alfombra roja, que va a estar situada. Es que hay dos series simultáneas. Cuatro años después, habían dicho como ocho o algo así, pero, se confundieron, pensaron que era después de la batalla de Endor, esos ocho años, y ya después salió a aclarar que, no, no, a ver, leyeron mal la entrevista, es después de la batalla de Yavin, que para los que no hablan de Star Wars, es el final de New Hope, es la batalla de Yavin, la batalla de Yavin, es lo que le da el cero, a la línea de tiempo. Con nosotros es la, era de Cristo, antes y después de Cristo, para Star Wars. Dios mío, tengo que detenerlos en este momento. Antes de la batalla de Yavin, y después de la batalla de Yavin, entonces, bueno, es ocho años después de la batalla de Yavin. Tus conclusiones, Paredes. Ya empezamos a las femar. Paredes. A él le ofende, a él le ofende a Concha. ¿Ah, sí? Yo soy, yo soy guadalupano. no, 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 me muero, si quiero ver un spin-off de Obi-Wan. Ok. Porque Obi-Wan definitivamente, ya analizándolo atrás, tal vez sea un tiro con Yora, pero sinceramente yo pienso que es el mejor Yera interpretado. Y para seguir aquí plantearon a Darth Maul, entonces, por eso te digo. Por lo mejor quedó un pique pendiente. Y le están dando seguimiento, ya ves que le daban mucho juego a los dados. Ah, sí. En la idea. Ah, sí, cierto, pues ahí están, aquí vemos el origen. Exactamente. Exactamente. En cuando en Rogue One, dicen, están desarrollando tecnología que puede seguir a naves espaciales, inclusive en Lightspeed. Ajá. Sí, pero apenas está en desarrollo o algo así. Ah. En The Last Jedi la usan ya. Están sembrando cositas que están conectando. No, ya, yo digo, hasta ahorita le entendí, yo lo estaba relacionando con Fast and the Furious. La onda es que, la onda es que, que aquí son el nitro también. Obi-Wan mata a Darth Maul. Sí. En Spoilers, en Rebels. Ah, sí, yo también. Si no lo han visto, veanlo, es muy bueno el episodio, es muy bueno como lo mata, y el arco de Darth Maul es muy bueno. Ah, pero entonces ya le dieron fin a Darth Maul en la serie. Sí, es buenísimo. Yo ya lo vi. Ah, bueno, es que yo decía lo de la película, pero entonces a lo mejor ya no tienen sentido, porque. No, pues podrían seguir echando a perder su propio canon, ¿qué les importa? al final del día. pero Rebels, Rebels sí es canon, canon. Es canon, pero pues, ¿qué les importa? Bueno, señor Bihán, este. No, pues yo concluyo, para mí, solo 10 de 10, yo quiero ver Obi-Wan. Resulta que vas a dar calificación. Ah, eso sí, las dos calificaciones. A los Star Wars. no, a todas, a mí todas me han, repito, a mí todas me han gustado, a mí la saga me ha gustado, les doy 10 a la saga, le doy 10 a los spin-offs, yo compro todo lo que sea Star Wars, porque me gusta el mundo, me gusta el universo, ni modo, o sea, así como. Me gusta el mundo, amo el mundo. Me gusta el mundo. Pero ¿sabes qué? ¿Más de cuántas calificaciones le das? Te voy a decir cómo se mide un verdadero fan de Star Wars. ¿Cómo? Haces una lista, maestro, y entonces, entonces, solo en dónde la pones, ¿no? Pero la onda es que ya son varias, ¿no? Ya cuántas, en cuántas vamos en 6, 7, 8, 9, 10, son 10 películas, nada más contando las que son live action. Yo la pongo arriba de Rogue One, pero Rogue One, la pongo, y Rogue One la pongo después, incluso arriba de Return of the Jedi, entonces. Ah, sí, Return of the Jedi para mí es la peor de la primera, pero bueno, así es otra conversación, y no se trata de esto aquí. Yo nomás voy a decir, si en algún momento ofendí. Él va a decir, yo soy fan de Star Trek, a mí no me interesa. Me retracto. No me acuerdo si ofendí. Y aquí hay un cameo de Willow, ¿cómo se llama? Warwick Davis. Warwick Davis. Y sale en todo. Que es Wicked. Sale en todo escena. Es Wicked, pero pues es Willow. Bueno, entonces, si en algún momento ofendí al señor Ron Howard, que no lo recuerdo, me retracto y le pido disculpas al señor Ron Howard. Me gustan sus películas de Backdraft con los bomberos. No, pero bueno, entonces yo creo que con eso concluimos. Agradecemos al señor José Paredes y al señor Alejandro Sevilla. Señor Paredes, ¿dónde lo podemos seguir en redes sociales? Pues hasta ahorita estoy escribiendo para la esquina. Sí, para la esquina. Ando empezando en la esquina del cine. Y si quieren enterarse de los quehaceres cinematográficos en Tijuana de hace... ¿De hace 10 años? ¿De hace 10 años? No, sirve como... Sirobudget.blogspot.com Claro. Señor Sevilla, ¿dónde lo podemos seguir en redes sociales? Pueden irse directamente a www.queplutodía.com. ¿Qué? ¿Qué Plutodía? Digo, de una vez, ¿no? ¿Qué Plutodía? ¿Qué Plutodía? Entretenimiento y parques temáticos, por eso de que soy muy fan de Disney. ¿Listo para la tierra de Star Wars, no? Maestro, próximo verano. Bueno, también tienes el Universo Studios. Sí, un poquito. Hay que variarle, pues, pero realmente mis dólares son para Mickey. claro. En muchos aspectos. Tiene pisar. No mames, compró Star Wars. Ustedes no ven, pero trae unas orejitas aquí. Sí, se lo juro, ¿no? Entonces, bueno, en www.queplutodía.com, igual en Facebook, ¿Qué Plutodía? Instagram, ¿Qué Plutodía? Y a mí también me pueden seguir como Alejandro Sevilla, reportero en Facebook y arroba el Waffles en Twitter. Ok. Y Instagram. Tengo un desmadre con mis cuentas, perdón, pero... Sí, hay que ordenar eso. Hay que ordenar eso. A veces el desorden tiene que quedar así. Así es. Y gracias por la invitación. Ah, no, ustedes por haber venido. Señor Brijandes. Pues, yo la tengo más fácil porque ahí me pueden encontrar en Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, diagonal Brijandes. Mi apellido es único y ya lo acaparé. Entonces, diagonal Brijandes, arroba Brijandes, en todas las redes sociales casi ahí me pueden encontrar. Y en skinnelcine.com ahí pueden leer una crítica que hice de la película Revenge. Así es. Así que poco tiene que ver con Star Wars, pero bueno, hay venganza también. Revenge of the Sith, ¿no? Entonces, está suave. Así es. yo nada más los invito a que ingresen a la página de Facebook de Skinnelcine. A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Skinnelcine. Y nuevamente, los invitamos a que ingresen a la revista digital Skinnelcine.com, donde pueden leer no nada más al señor Brijandes, también al señor Paredes, está César Jarero, Alberto Villescusa, y está también Javier Espinosa. Y pues también yo de vez en cuando ahí publico algunas cosillas. Ojalá algún día Sevilla nos pueda acompañar ahí en nuestra aventura Skinnelcine. me gustaría. Entonces, con eso cerramos. Bien desordenado para escribir, pero sí. Como puedes ver con todas mis redes sociales, estoy bien desordenado. Pero bueno, entonces, agradecemos que estén, esperemos que les guste este episodio, esperamos sus comentarios, y con esto nos despedimos. hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.